El mundo nunca para de girar ¿Recuerdas infancia? Recuerdo cuando usted estaba mucho más pequeño Probablemente en esa época cosas como estas eran consideradas una total joya Algunos artículos que hoy pueden parecer raros para nuestras generaciones Se convertían en un artículo casi que de colección De hecho muchos se gastaron fortunas con la idea de tener un DVD, un Blu-ray, un CD O algún objeto físico de su artista favorito Y claro, el tema que decían era la calidad, la cosa tan específica que podía dar el estatus Que también le podía brindar a usted un CD, un DVD y más si está autografiado por su artista favorito Bueno, y ahora en una memoria cabe toda una discografía completa Esta película podría caber perfectamente en una memoria USB que usted lleva pegada a sus llaves O también podría estar dentro de un CD Ahora, si usted se complica tanto por los discos Pues este disco, este formato que ni siquiera cabe en un bolsillo normal Bueno, no cabe en un bolsillo normal Ahora puede estar junto a otro montón, montón, montón de artistas en una aplicación Un set se conecta a internet y puede tener la discografía completa de un artista Ahora, si usted lo quiere apoyar, pues lo único que tiene que hacer es abrir iTunes Y descargar todo el trabajo discográfico completo Muchas veces a menor precio de lo que normalmente tenía el valor de uno de estos Pero bueno, cabe en una memoria, no funciona para mucho Muchachos, muchachos, a la orden, a la orden Vean, se le tiene el contenido del Netflix Original Content Veanlo aquí, veanlo aquí, veanlo aquí Se le tiene y si usted lo que quiere es música También se le tiene, vean la última canción del cantante de moda Que se filtró gracias a un practicante que no le pagaron en la disquera Se le tiene, se le tiene a la orden de Original Content Netflix Netflix Original Content A ver, a ver, a ver, a ver Estaba diciendo yo que usted puede prescindir de los formatos físicos Pero ya ahora usted está devolviendo y está diciendo que no puede llegar a un formato físico Pero que se consiguen los semáforos O sea, Netflix es una cosa para ver en la casa Para ver en un aplicativo Para, no sé, revisarlo, disfrutarlo, mirar, leer Todo lo demás Pero no para ponerse en la casa uno a revisar y mirar ¿Qué pasó? Te veo confundido, preocupado No, 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 es que estaban apreciendo Yo ya llegué, no, fue que llegué tarde Estaba aquí esperando No, no, no Porque en el guión decían Sí, sí, no, yo en el guión no tengo nada Igual los formatos que no están en físico pues también funcionan El tema, el tema era que ahorita estaba hablando sobre los formatos físicos Que ya pasaban a lo digital Y salieron vendiendo unos formatos digitales pero físicos O sea, que las películas de Netflix originales ya se están consiguiendo en los semáforos Sebas, la cosa es que el ritmo yo creo que tan acelerado que llevamos más o menos desde los 80 Y sobre todo en cuestiones tecnológicas Nos tienen aparentemente corriendo pero a toda velocidad los 100 kilómetros Eso es una cosa tan tenaz, Sebas Que yo creo que si uno mira las familias, los barrios, las ciudades, los pueblos Los mismos países van haciendo sus propias evoluciones Hoy todavía igual hay mucha gente que claro Por ejemplo mantiene los cassettes que tuvo durante mucha época, ¿cierto? Pero otros ni siquiera saben que es un cassette Yo creo que por ejemplo mis sobrinos ven un cassette y dicen ¿Y eso qué es, tía? Ya algunos usan Netflix Sin embargo hay otros que ni siquiera saben usar internet o para qué es Y les toca definitivamente seguir comprando el contenido en un DVD ¿No? Porque todo es válido Según lo que vos estás diciendo entonces ahí vendría también una hipótesis Que podría estar dentro de muchos que dicen Las disqueras no se acaban porque aún hay personas que necesitan el físico Porque la transición a lo digital no está en el 100% Y hay personas que aún van a una disquera O que aún van a un supermercado O que van a cualquier tipo de grandes superficies Y ahí consiguen un disco por X valor Y eso sigue sosteniendo a las grandes disqueras Que están detrás de los artistas, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo contigo, Sebas Yo creo que es inevitable la contundencia de lo digital Pues no podemos negarla en lo absoluto Pero también sigue habiendo muchas personas que están interesadas en seguir haciendo sus colecciones Y que les gusta alimentar otro lado como de sus gustos también y de lo clásico Aunque bueno, como nosotros no somos ni los que distribuimos temas Así quisieras que te distribuyéramos Ni los que lanzamos artistas así quisieras que te lanzáramos Porque te hemos visto cantando Traemos a un experto que sí probablemente te puede llevar al estrellato de la canción Y es que Cristina canta Ustedes no la han visto cantar Pero Cristina canta y muy bien Está con nosotros Toñi Peña Redonda Él viene de Discos Fuentes Tony, bienvenido, ¿cómo está? Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Cristina, ¿cómo estás? Bien, gracias, muchas gracias Tony, ayer estábamos precisamente aquí en versión beta Teníamos unos invitados súper bonitos Unos chicos que tienen un proyecto hermoso De volver a sacar discos en vinilo Obviamente sabemos que el negocio no es tan fácil Que eso es un asunto ya más de colección y un poco romántico ¿Cómo están viendo ustedes desde las disqueras este asunto de lo análogo y de lo digital? Bueno, sí, efectivamente desde hace cinco años más o menos Ha habido una explosión con el tema de los vinilos En un 800%, algo que nadie se esperaba Pero realmente es una tendencia a la cual no se le apuesta masivamente como industria Como era en un principio, como lo fue en un principio Algunos grupos musicales underground o ahora en el pop Pues están recurriendo al vinilo Pero realmente desde el punto de vista industrial Es un formato muy costoso de sostener Entonces se piensa de que realmente va a quedar como en un nicho muy pequeño Igualmente hay un tema cultural asociado Para uno poder escuchar un disco de vinilo pues necesita un equipo Necesita un espacio, necesita estar en un lugar fijo Entonces la tendencia cultural ahora es la movilidad Nosotros vamos en el carro, vamos caminando, estamos en el trabajo Y es más fácil de pronto ponernos el audífono y escuchar la música en un formato más portátil Entonces el vinilo realmente es un fenómeno que sí se ve con curiosidad Pero que realmente está un poco restringido a ciertas bandas y ciertos géneros Tony y últimamente nosotros hemos visto que la industria en algunos casos ha caído en una crisis Pues no gracias a la piratería pero sí por culpa de la piratería Es como el término exacto que se debería usar ¿Ustedes cómo los ha tomado la piratería? ¿Los está afectando mucho dentro de la participación de mercado en ventas y promoción y demás? Pues mira la verdad es que hasta a los piratas les está yendo mal Así de grave está la cosa El tema es que el producto físico no va con la nueva tendencia con la cultura realmente Porque un CD también necesita un reproductor Es algo voluminoso, es algo que necesita pues Sony hizo su intento del Dixman si ustedes se acuerdan Que fue el que fue posterior al Walkman original que era con cassette Pero igual el Dixman requería pues es un tamaño, es grande Aunque toleraba cierta vibración igual si uno pretendía trotar con él Habían unos momentos en que ya se notaba mecánicamente Entonces es una cuestión de que la tecnología ahora nos acerca al contenido Nosotros tenemos que distinguir dos cosas El contenedor y el contenido Parece algo de perogrullo pues como que demasiado evidente Pero un CD es un contenedor Una memoria USB es un contenedor Lo importante es el contenido El contenido Entonces hoy podemos ya hacer esa disociación Porque la tecnología nos permite tener esa información, ese intangible Lo podemos tener a través de un celular, por las redes móviles O lo podemos tener a través del internet Entonces ya ni siquiera es la descarga del tema musical Como en su momento iTunes que fue pues un hito que empezó en el 2003 Ya ni siquiera esa descarga de bajar al disco duro Pues no hay necesidad Ocupar espacio, entonces tengo que trastear el portátil o la memoria Entonces simplemente nos suscribimos a un servicio online Un servicio de streaming o de reproducción continua Como emisión continua Como han tratado pues de equipararlo en español Y en el momento que yo quiera, cuando quiera pues llamo mi artista favorito Me traen los géneros que a mí me gusta Hay un algoritmo que va estudiando un poco los gustos Y cuando yo digo bueno sorpréndame Y realmente lo sorprenden a uno Le traen la música que a uno le gusta Tony, hablemos del caso específico de Discos Fuentes ¿Qué han hecho ustedes y cómo entonces digamos trasladar el negocio De hacer discos a descargas en iTunes Tener un canal en YouTube, meterse a Spotify ¿Cómo funciona el negocio ahí? Sí, claro Si te das cuenta El intangible Precisamente la palabra lo dice Pues no requiere una base, no requiere un soporte Eso mismo se refleja también en la infraestructura de la empresa Que mucha gente dice No, las disqueras desaparecieron No, es que las disqueras ya no necesitan esos grandes espacios Esos procesos industriales Esas, las prensas, las calderas Las líneas de vapor, todo eso para producir el vinilo O las plantas de inyección que todavía existen Y están tratando de diversificar también Se vuelve ya un trabajo de hacer presencia De hacer una digitalización De transferir de todos esos formatos físicos Originales, las cintas magnéticas Los mismos discos, los acetatos Todo eso Llevarlo a un formato digital Y luego llevarlo mediante un canal de internet ¿Cierto? Y unos servicios a los que estamos suscritos Llevarlos a esos servidores que ya ustedes han mencionado De Spotify, Deezer, Argyo, Pandora, Nokia, etcétera, etcétera ¿Y ahí uno cómo monetiza la inversión? Porque ya vemos que pasamos de ser distribuidores a ser ¿Qué? Promocionadores, entre comillas, de los artistas ¿O cómo se transforma la disquera para poder recibir ingresos? Sí En todas estas versiones de los servicios de emisión continua Siempre hay una versión que es paga Y otra versión que es gratuita De todos modos, la disquera Y a través de las disqueras y las editoras Todos los artistas y todas las personas Que participan en la producción de ese material Es un trabajo que consiste en poner en esos servidores La información para que la descarguen los diferentes usuarios Entonces estos servicios gratuitos Si son gratuitos Entonces cada tanto hay un comercial Entonces dale un clic en el banner La publicidad Si es un servicio premium Pues entonces va a haber música continua Sin interrupciones Con mucha calidad Entonces realmente ha sido todo un éxito De todos modos es importante Que si bien el artista Tiene ahora muchas herramientas Para ser su propio empresario A veces asociarse con una disquera O muchas veces asociarse con una disquera Que ya tiene unos canales de distribución Que ya tiene un Goodwill Y tiene una marca reconocida Y que hay distribuidores que están esperando Que esta disquera envíe La información para poderla comercializar Pues entonces a veces es conveniente Que el artista lo haga a través de la disquera O sea la disquera ya se volvió también No solamente un administrador de su propio catálogo Sino también un impulsor de talento ¿Hacia dónde va esto Tony? Ustedes que están ahí atentos De todo este movimiento de la música Efectivamente desaparecerán por completo O serán ya objetos simplemente de colección Los discos, los DVD Y nos vamos a ir del todo Hacia el mundo digital en la música Bueno, es una buena pregunta Mira lo que ha pasado con el vinilo Probablemente todavía las personas Que tienen en esas colecciones De CDs, de DVD Pues quieran conservarlas Y quieran tener sus equipos para reproducirlos Es la pregunta que se hace con el libro Si el papel va definitivamente a desaparecer Y va a quedar solamente el disco El libro digital Entonces Quien ha tenido un libro en la mano ¿Cierto? Quien ha experimentado esa sensación De pasar las páginas El olor mismo del papel Como dicen algunos Pues nunca va a abandonar a su formato original Pero sin duda que la tecnología Va a llevar cada vez más La obsolescencia también en lo tecnológico A que esos formatos físicos Tengan que desaparecer Ahora hay un reto tecnológico Que de pronto la gente omite Y no todo es color de rosas En el sentido de que bueno Ya lo digital Nos libramos de los procesos industriales Y todo lo demás Y el reto grande es precisamente La brecha digital Solamente hasta hace 5 años Estamos hablando de De que la banda ancha en Colombia Era de un mega Por legislación Entonces con un mega ¿Qué podemos hacer? En 2006 Que Google compró YouTube Empezó todo el tema De la monetización de los videos Y el impulso grande de YouTube Pero ¿Qué podíamos hacer aquí en Colombia? Era muy complicado ¿Cierto? Solamente hasta ahora Pues se están viendo anchos de banda Más o menos aceptables Se está proponiendo hoy Hay una discusión grande Para que esos anchos de banda El hablar de ancho de banda Significa empezar en 30 megas Como lo es en Europa En Estados Unidos son 25 megas Nosotros aquí un ancho de banda Decimos empieza en un mega Y eso hace 5 años apenas ¿Cierto? Como van las cosas Entonces realmente El reto es Es tecnológico El reto es Esa brecha digital Muy bien Los smartphones ¿Cuánto vale un smartphone? Es realmente costoso Tener internet Todo el tiempo Tener una buena velocidad De descarga De conexión Exactamente Entonces No es tan fácil Como decir Ya vamos a tirar Estos formatos físicos Porque hay una Hay un Digamos una dinámica Que tiene una cierta Una velocidad Nos vamos adaptando Tecnológicamente Vamos progresando Digamos En el término En términos sociales También Para que muchas personas Puedan tener acceso A las redes digitales Que es lo que nos hace falta En este momento Vamos a ver Que va pasando Tony mil gracias Por acompañarnos Soy Inversión Beta Con mucho gusto Y ya que estamos Hablando de estudios Pues vamos a conocer En este recomendado Cómo son por dentro Unos precisamente De esos estudios Donde se han grabado Una de las canciones Más míticas Que conocemos Dentro de la historia Bienvenidos A Abbey Road Home to the world famous studio Where only legends Have been able to step inside Until now For the first time ever You can explore this studio And discover what goes on Beyond these doors Google presents Inside Abbey Road Señala lo más interesante Lo más interesante de Abbey Road Vamos a visitar Los tres estudios Gracias a Google Es inside Abbey Road Aquí simplemente Damos un paso dentro Y podemos conocer Las tres instalaciones Los tres estudios Entre los que nosotros Les vamos a ir contando Algunas historias Comencemos Desde el inicio El estudio 1 En el primero Que es uno de los más grandes E importantes A simple vista Este que vemos acá Es gigante Si usted considera Por ejemplo allí Que se ha grabado Por ejemplo La musicalización De Harry Potter Aunque una de las más importantes Que más conocemos por acá Es la de Star Wars De lo que podemos ver Algo en el video Que vamos a conocer A continuación Ahí estamos mirando Un poco de lo que está sucediendo Vamos a hacer un paseíto Como para que podamos ver Las instalaciones Que tengan Las orquestas O las sinfónicas Escuchemos un poquito Estudio 1 Entra un artista Miramos como son Las jornadas de grabación Como ven Tiene una disonorización especial Y este es el primer estudio Entra Abby Road Tiene el primer estudio Aquí es Salida del estudio Ahí vemos Hay una parte De insonorización Justo al lado del estudio Y ya nosotros estamos En una punta Vamos al estudio Número 2 Sebastián Uno de los estudios Donde las bandas Más famosas Más grandes del mundo Han alcanzado Su fama mundial Gracias a lo que hicieron En este lugar Obviamente los Beatles Fueron los primeros Pero también pasaron Por ahí Ella Fitzgerald En 1964 Pink Floyd Estuvo Oasis A quienes ustedes Pueden ver ahí También en los videos Gary Pavlov Elton John En el 2013 Michael Jackson Queen Radiohead Los Red Hook Chili Peppers YouTube Claudia Rowe Y hasta el mismísimo Gustavo Cerati Entre una larga Muy muy larga Lista De grandes personajes Músicos Y bandas Que grabaron En este estudio Estudio número 3 Que es el que vemos Ahora que lo tenemos Justamente Cristina Si te funciona la pantalla Por favor Yo tengo alma Gracias Gracias En el estudio Número 3 Ha pasado Mucho más Que los anteriores Obviamente son artistas Que tenemos más cercanos A nuestro tiempo Como Pink Floyd Lady Gaga También está Sting Robbie Williams Hay muchos más Y obviamente Hay muchísimos Muchísimos artistas Por ejemplo Aquí vemos a Sam Smith Que ya lo hemos visto Últimamente Dentro de las listas De música norteamericanas Y europeas En el número 1 Y estuvo presente En esos estudios Haciendo sus grabaciones Pero la música En grabación No es todo Hay una parte Que va detrás Y es precisamente Lo que vemos En este final Si señor Tenemos la sala Sebas De masterización Que tiene No solamente El servicio de mezcla Sino también De masterización online Evidentemente Es un poquito costoso El servicio Pero si usted puede Y quiere Imagínese Que puede hacerlo Online Simplemente Ingresa a la página Usted paga Y puede Tener el servicio De masterización Y de mezcla Con la experiencia Y la calidad Del Abbey Road Claro Si usted no tiene Para pagar Pues puede hacer Un recorrido virtual Como lo estamos Haciendo nosotros Que no tenemos Ni las millas Ni el recurso Para viajar hasta allá Pagarse una sesión De grabación Puede ingresar A triple Puede ingresar A insideabbeyroad.withgoogle.com Igual les dejamos La URL completa En nuestras redes sociales Para que le eche un ojito Y se haga un recorrido Virtual que sé Que le quitará Bastante tiempo Pero le aportará Muchísimo en conocimiento Pero no solamente De música digitalizada Le hablamos hoy En Versión Beta También le contamos Sobre esa rana De la que le hablamos ayer Y que al final No le contamos nada Le tenemos robots Que limpian la ciudad Y una imagen De hace 50 años De lo que fue El inicio De las videollamadas Bienvenidos a Versión Beta Estos son nuestros titulares Desde hoy Hoy en Versión Beta En tiempos donde se vislumbra El futuro totalmente digital Veremos Todo sobre los robots Que ayudan a mantener limpia La ciudad Una nueva especie De rana Extraña y hermosa Un aparato de videollamadas Inventado hace 50 años Una reseña Que ha gustado mucho Porque habla de un objeto Muy utilizado Y como siempre Virales recomendados Imágenes Noticias Y todo lo que está pasando En el mundo De la actualidad Y la tecnología Se lo contamos aquí En Versión Beta Y le recomiendo Que no se despegue De Canal Une Porque le vamos a mostrar Que hay justo detrás De esta caja Cuál es el aparato Que tenemos aquí Para que esa extensión amarilla Que tenemos por allá Pues no se mueva De Canal Une Que ya regresa A Versión Beta Para ayudar a reunir fondos Para los indigentes hambrientos De Berlín Albert Einstein Vendió en 1930 Sus autógrafos En 3 dólares cada uno Y firmó fotografías Por 5 dólares cada uno Si no lo sabías Ya lo sabes Para saber más Esta versión Beta ¿Se ha preguntado alguna vez Qué es lo que pasa Debajo de sus pies Justo cuando se duerme O cuando está haciendo Cualquier tipo de actividad? ¡Ay, fantasma! Eh, no, pues no sé De eso precisamente No vamos a hablar Puede que los haya Pero no vamos a hablar Ni de sesiones Ni de espiritismo Ni de la tabla Ouija Ni de esos temas Eso para otro tipo De programas Y en otro canal Está bien Bueno, no ¡Fantasma! Sino que preguntaste Que si uno piensa Que hay debajo de los pies Yo a veces pienso Que hay fantasmas Pero más abajo O sea, nunca has pensado Que hay debajo de tu casa ¿Qué pasa debajo cuando...? Debajo de mi casa Hay otra casa Y debajo de esa casa Debe haber Como el mundo Del Futurama Donde viven los alienígenas Los hombres topos De los Simpsons Algo así No, no No es de los hombres topos Para saber Que hay debajo De nuestros pies Y es justo cuando usted Abre el grifo Y el agua se va por ahí O cuando vacía el baño O cuando pasan un montón De cosas Y usted finalmente Usa el alcantarillado Para eso tenemos A Leon Arturo Yepes El ex jefe De la unidad de operación Y mantenimiento De gestión de aguas residuales De EPM Y le damos la bienvenida A Versión Beta León Hola, Leon Bienvenido Hola, ¿cómo estás Cristina? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bienvenido a Versión Beta León, sabemos que hace mucho rato Llegaste a EPM Y ya habías tenido experiencia En este asunto Del manejo de aguas residuales Trata de hacernos Por favor Un breve resumen Donde nos contés ¿Cómo era hace años Cuando empezaste Y cómo es el asunto ahora? Bueno El tema de aguas residuales Ha evolucionado bastante Digamos que hace muchos años Que inclusive Ni me tocó a mí Hace tantos Nuestra gente Tenía que estar Evolucionando Y haciendo los trabajos Rompiendo las calles Entrando a hacer Toda la reparación Haciendo unos grandes huecos Y a veces Lo que nos sucede Es que hay una obstrucción En esos tubos Y no se sabe Donde está la obstrucción Y había que empezar A romper y romper Y romper la calle En muchos sitios Hasta encontrar Donde era ese problema Hoy gracias a Dios Tenemos unos equipos Que queremos compartirles A ustedes Y que seguramente Se van a dar cuenta ¿Cómo nos ayudan A que no tengamos Que hacer tanto Esas intervenciones En toda la ciudad En las vías Donde hoy tenemos Ya mucho más tráfico Y que esto nos ayuda Muchísimo En nuestra operación Y obviamente A prestar un mejor servicio León ¿Hace cuánto La alcaldía Se dio cuenta Que había que implementar Robots en la ciudad Para no generar Dolores de cabeza Y que uno saliera De la casa Y hubiese un martillo Perforando toda la avenida O toda la calle Por donde uno vive? Bueno realmente En EPM El tema lo venimos trabajando Ya hace varios años Más o menos Empezamos A finales de los años 80 Principios de los 90 A traer nuestras primeras cámaras Pero obviamente Entonces las cámaras Como toda su tecnología Lo han ido evolucionando Pues eran mucho más lentas Tenían más problemas Pero bueno En cada época Nos íbamos acomodando A esta situación Hoy por hoy Pues estamos trayendo Un nuevo robot Hace un año Lo adquirimos Que trae una tecnología Muchísimo más Avanzada Y con la cual Podemos finalmente Lograr tener Unas revisiones Mucho más rápidas Y con mucha más Efectividad En nuestros diagnósticos León por temas De recorte de presupuestos En el programa Me toca irme En el minuto 27 Todos los días Gracias Muy bacana Hacer conocido Cristina Gracias León Hablanos un poquito De los robots Tienen nombres Como se llaman Los hicieron ustedes De donde los trajeron Bueno no Realmente Hoy tenemos Funcionando Dos robots Uno que es realmente Nuestro robot Se llama el panorama Nosotros Este equipo En compañía Digamos de su hermanito Que es un No es tan robot Es una cámara de video También muy Muy moderna Que se llama El T76 Nos ayudan Nos ayudan a hacer Toda esta inspección Que les queremos Compartir Son equipos Alemanes Con su fabricante Es el IVAC Que es una empresa A nivel mundial Pues Con toda la tecnología En este aspecto En Europa Son los primeros En el mundo Pues tienen un alto Reconocimiento Y los compramos allá Básicamente Desde el año pasado Ahorita mencionabas Que evidentemente Una de las grandes cosas Que cambian Es el asunto De los costos Suele ser Aunque me imagino Que no deben ser baratos Es mucho mejor Y más rentable Comprar un par de robots Que abrir tres calles Y no solamente Para la empresa Sino también Para la gente ¿Cuáles han sido Los otros beneficios Que les ha traído A ustedes Y a la comunidad También Que sean precisamente Estos aparaticos Los que nos ayuden A saber Que está pasando Con las aguas residuales Pues mira Digamos que Nosotros los usamos En tres grandes aspectos El primero El de mantenimiento Que les compartía Ubicar bien estos sitios Pero también Hay un segundo aspecto Que es muy importante Y es diagnosticar Cómo está la tubería Puede que no esté Con ningún problema operativo Pero si tengan Problemas estructurales Que nos Lo que hacen es Que nos ayudan A proyectar Cuando es el momento Ideal Para hacer la reposición Del tubo Y evitar que finalmente falle O sea En estos casos Evitamos la molestia Con nuestros usuarios No solamente Porque tiene el problema De una obstrucción De alcantarillado Sino de Realmente reponer El tubo En el momento En que corresponde Y el tercero Pues que Que también me gusta Mucho resaltarlo Está asociado A todo el tema De tráfico y movilidad Nuestra ciudad Cada vez es una ciudad Mucho más congestionada Donde debemos hacer Las inspecciones Mucho más rápido Entonces llegar Con nuestros equipos Ubicarnos en una vía Para entrarlos Y hacer toda la inspección Entre más rápido Hagamos toda esa tarea Y esa actividad operativa Será mucho mejor Porque impactamos menos La movilidad Pues de nuestra ciudad Me imagino que además Para los obreros Que tenían que bajar No era una tareita chévere Sí Realmente no era muy agradable Lo del corte de presupuesto De Sebastián No es cierto La verdad Lo que él hizo Fue irse a chismosear Porque Panorama Está afuera De nuestro estudio De versión beta Y Sebas quiso ver Cómo funciona Sebas cuente pues Qué pasa con Panorama Como ya lo estábamos Hablando arriba Pues sí Me vine aquí abajo A la parte más baja De Ruta N Para conocer Cuáles son esas innovaciones Precisamente Que tiene EPM En el alcantarillado De las ciudades Wilson Que es uno de los profesionales Que trabaja con EPM Él es ingeniero civil Nos está acompañando Y nos cuenta un poquitico Más sobre este equipo Que es único en Colombia Y uno de los pocos Que hay en Latinoamérica Wilson Gracias por estar con nosotros En versión beta Y contanos un poquitico Para qué sirve Este robot Que tenemos justo Ahí al lado tuyo Bueno muchas gracias A ustedes por la invitación Este equipo que tenemos Acá al lado Es un equipo De escáner óptico Que permite Hacer Las tomas Del estado De las tuberías Para tomar decisiones Operativas En cuanto a Su renovación Reemplazo O intervenciones puntuales Es un equipo Que permite Tener diagnósticos Con una mayor Agilidad Los equipos Que teníamos En la empresa Hasta el año pasado Podemos alcanzar Velocidades De inspección Hasta de 20 metros Por segundo En condiciones Ideales Pero en la práctica Estamos alcanzando Velocidades Entre 10 y 12 metros Por segundo En inspección De redes Wilson Y hablando De eso De diferencia Con lo que hacían Antes Antes de tener El equipo Que pasaba Con las redes No las inspeccionaban No había una persona Que tenía que bajar Con una máscara De gases Para aguantarse Los olores O hacían otro tipo De planificación Y cuanto les Les demoraba O cuanto les representaba En tiempo No, antes También inspeccionamos Las tuberías Con equipo De circuitos Arroba De televisión Con una tecnología Diferente Con un poco más De trabajo De campo Que alargaba El trabajo En campo Este equipo Nos permite Agilizar el trabajo En campo Porque Con los rendimientos Que tiene Permite hacer las tomas Sin tener Como mucha Sin que sea muy necesaria La participación Del operario En ese momento Se incrementa El trabajo En oficina Y esto nos permite Como minimizar Los impactos Al tráfico vehicular Por ejemplo En la ejecución Del trabajo Agilizar de pronto Cuando se requiera Hacer un desvío Provisional Del alcantarillado A una fuente Cercana O a otra red Y en general Darle más agilidad Al trabajo Como tal Wilson Pero ya estamos Hablando mucho Veemos que el equipo Se mueve Pero que hay Dentro del camión Que uno normalmente Ve como con Este pequeño muñequito Saliendo como si fuera Un cordón umbilical Bueno dentro del camión Tenemos una unidad De mando Que es La que permite Operar Por medio De este cable El equipo Que se introduce Por la tubería Entonces en la unidad De mando Tenemos unos monitores Que le permiten Al operador Ir direccionando El equipo Ir mirando El informe Que se está generando Y tomar La información En el campo Para luego Procesarla En la oficina ¿Qué tan fácil Es manejar El equipo? El equipo Tiene su complejidad Y por eso Tenemos pues En estos momentos Tenemos un operador Que ha tenido Pues la capacitación Necesaria Para manejar El equipo Que teníamos antes Y el que tenemos Ahorita Que es de Última tecnología No es una cosa Muy simple Pues requiere Una capacitación especial ¿Y dentro del camión Que tenemos? Tenemos Una unidad De mando Que es un televisor En la parte delantera ¿Podemos verlo? Sí, claro Vamos por allá Me vas contando Mientras tenemos Entonces un televisor En la parte trasera Sale el equipo Va por las tuberías Hay dos operarios Que tenemos En la parte trasera Y ya en la parte delantera Dale, montate por acá Como ustedes ven Pues hay una Pequeña escalerilla En una de las partes Laterales Y vemos Ahora sí Dos pantallas ¿Qué tenemos En cada una de las pantallas? Bueno, entonces En la pantalla Del lado izquierdo Tenemos Ahí es donde Tendríamos La imagen De la tubería Cuando la cámara Está introducida Dentro de la tubería Y nos permite Tener imágenes En 3D Imágenes desdobladas Del estado de la tubería Y acá en esta otra Imagen Tenemos como un paneo De lo que se está mirando En la parte De afuera En este momento El operador El operador Que es John Freddy Puede interactuar Entre las dos pantallas En una pantalla Ir viendo Pues como Detalles de la tubería En la otra pantalla Ir teniendo Información de Medidas Ir midiendo La medida De una fisura La medida De una cometida El abscisado En que se encuentran Los daños Entonces puede interactuar Entre ambas pantallas Está muy bacano Y me imagino Que eso también Los ha permitido En los nuevos proyectos Que se están ejecutando De la ciudad Hacer una planificación Mejor para Movimiento de Alcantarillado Sin lugar a dudas EPM Y en especial La unidad de operación Y mantenimiento De escenas Guarres residuales Con su nuevo esquema O su nueva estrategia De mantenimiento Le está pues como Dando una Una gran fuerza Al mantenimiento Predictivo Que nos permite Tomar decisiones Antes de que De que se produzcan Eventualidades En el sistema Alcantarillado Y poder planificar De una manera Más adecuada El mantenimiento Preventivo Y el correctivo En el momento En que fuese necesario Vale pues Wilson Muchísimas gracias Vení bajémonos Por acá Dale No te vayas a caer Es muy empinado El camión Hay que decirlo Wilson Muchas gracias Por haber estado Aquí con nosotros En versión beta Está muy bacano El equipo Y espero que sigan Por ahí mirando Lo que muchos de nosotros Ni siquiera nos imaginamos Que hay Bajo la ciudad No Muchas gracias A ustedes por la invitación Y esta es una Una pequeña muestra Pues de que EPM está siempre Innovando Y buscando la mejor manera De hacer las cosas Para prestar un buen servicio A la comunidad Pues ya lo ven Tecnología que hay Bajo tierra Que usa EPM Y que se vuelve Otra más de las innovaciones Que nosotros les presentamos Aquí en versión beta Gracias Ebas Ahí tenían ustedes Ese era panorama Pero León Aquí tenemos otro Que se llama El T 76 76 Y como se llama El de abajo Panorama Ah es panorama Yo le estaba cambiando Yo soy buenísimo De cambiando nombres León Hablamos un poquito De los límites De panorama Lo han tenido que mandar A arreglar Ha habido cosas Que no ha podido hacer O definitivamente Fue un éxito Total la adquisición De este robot Bueno no Como nos compartía Wilson Realmente es un robot Que tiene una tecnología Importante Y hemos estado Todo en un proceso De aprendizaje Para su manejo Y su correcta operación Pero ya cada vez Estamos como más En esa curva Donde ya estamos Más estables Y le estamos sacando Ya todo el jugo Que queremos Y que podemos sacarle Al equipo Que maravilla Y vamos a ver Funcionando también Al T76 Estábamos esperando Que el operador Subiera Esto es show en vivo Aquí en versión beta Tenemos además A John Freddy John Freddy Bienvenido ¿Cómo estás? Buenas ¿Cómo va todo? Bienvenido A ver A ver A John Freddy Nos contaron Que usted De ahí Tejo Para operar Este equipo A ver Que lo queremos Ver ahí Manos a la El hombre Contanos un poquito León Mientras John Freddy Va ahí organizando ¿Qué es lo distinto? ¿Qué hace el T76? ¿Qué no logra Hacer Panorama? Bueno realmente La diferencia Es que el T76 Es un video Es lo que realmente Graba es un video Como una cámara De televisión Donde va haciendo Todo el enfoque Detallado De las De las Eventos O las cosas Que tengamos En las tuberías La diferencia Con Panorama Es que Panorama Lo que va haciendo Es un recorrido Tomando fotos Sin importar Donde se ve Parar a mirar Detalles Él va y toma El video completo Y ya luego Se construye Todas esas imágenes Que están unidas Y da un video Detallado De la situación Este John que es El experto Tiene que ir Poco a poco Mirando Y recorriendo La tubería Para ver Donde es que Tiene que grabar Los problemas Que se puedan encontrar Entonces por eso Es que el otro Lo llamamos robot Porque hace toda La tarea completa Solo e independiente Exactamente John contanos Un poquito Que estás haciendo Ahí Como es manejar Este robot Estamos maniobrando El equipo Simplemente subiendo El elevador Desplazando la cámara Ir a 360 grados Ajá Y a ver Y lo puede correr Para acá atrás Claro Es que está por allá Muy adelante Y da vueltas Como los carritos Con eso Tampoco está allá Algo Algo Tiene tracción Un pique Un pique John Es mejor que no Para que Ahí está John ¿Qué ves vos? ¿Qué tenés que ver? Vos que ya te volviste Un experto ¿Qué es lo que ves? ¿Cuándo te encontrás? ¿Qué cosa rara Aquí en la pantalla? ¿Paras? ¿Haces zoom? ¿Cómo funciona eso? El equipo funciona Por lo operamos Por medio de un software Que nos ayuda Se llama PyLogic Y él nos ayuda A clasificar Calificar Y la tubería Entonces por medio De observaciones Paramos Y la metodología Que tenemos Es propia Empresas públicas Con ella Vamos calificando Los diferentes daños Que vamos encontrando Si la tubería Está buena Por lo general Seguimos Corridos Es correcto Chris vea Traje Me pusieron a correr Pero traje el robot Que teníamos abajo Y que Finalmente Bueno lo trajeron La verdad La verdad No lo trajiste tú Lo trajeron Acá Los compañeros De EPM Y que finalmente Estábamos Estábamos Utilizando allá abajo ¿Cuáles son las diferencias León Entre esos dos Que puede hacer Por ejemplo Ese que no puede hacer Este y viceversa Ya nos contaron Ah ya nos contaron Ah bueno Por eso La pregunta No es para ustedes Perdón Sebastián Si no me comenzabas Por allá Yo aproveché Y pregunté Cuando nos mostraste Venga para acá Sebastián Más bien mire este Porque ya habíamos hablado De la diferencia Sebastián Pues manejamos Es muy peligroso Entregarles a un desconocido Para que Para que Tendremos la póliza Sebastián Venga para manejarnos Es más que todo Para manejarlo Del software Ah ok Pero el software Lo manejamos Le conectamos un computador Una unidad de control Y lo manejas desde el computador Es correcto En esta pantallita ¿Qué tenés John Freddy? Esto es más que todo Las Las Pues lo que tiene el equipo Pues tenemos freno Antivuelco Elevadores Luces Tenemos muchas Cosas La cámara Presurización Si quieres Él puede Él automáticamente Auto Enfoca O lo podemos poner manual Transmisión Láser Podemos medir Tomar medidas adentro Con láser Pues tiene muchas Muchas cosas Que son buenas Por ejemplo Ahora notabas Que sube Y baja La cámara La cámara Sí Una de sus ventajas Es para cuando Tenemos tuberías De diámetros Más grandes Pues que se pueda Dar una Una altura Que le Que le De una buena medición En el diámetro Que esté Porque Digamos que nosotros Tenemos tuberías Desde 6 pulgadas Hasta 48 60 pulgadas En nuestro sistema Entonces son Diferencias muy grandes Con este Con esta Estos equipos Podemos Televisar Cualquiera de esos diámetros Eso nos lo facilita León El futuro Ya están pensando Ustedes en comprar más En traer otros distintos En cambiar estos Por unos más tecnológicos O por ahora Estamos con lo último En tecnología No Ahora Estamos con lo último Que tenemos Pues como les compartía Lo compramos hace apenas Menos de 6 meses O 8 meses Estamos con ellos Digamos que nuestro Anterior Equipo Lo tuvimos 10 años Entonces son como Un tiempo entre 5 y 10 años Lo que esperamos Que la tecnología Le podamos sacar Todo el jugo León Y todos estos juguetes Que ustedes tienen Acá delante Son que Gadgets Para que salte O algo así O para que funcionan Estas cositas Que tenemos acá Bueno Ahí Nos colabora Con más detenimiento Con cada uno de ellos Pero son elementos Que con los cuales Podemos trabajar Para que la inspección Que hagamos en las tuberías Finalmente sea mucho más exitosa Depende del diámetro Ah ok Esa es la rueda Cierto Lo que buscamos siempre Es que el lente O la cámara Esté en el centro Del tubo Entonces Dependiendo del diámetro Cambiamos las ruedas Y también el elevador Depende de algo Dependiendo del material De la tubería También son las ruedas El tipo de rueda Tenemos granulares Tenemos de goma Tenemos De esas granulares Y con taches Todo terreno Ok León Ahorita Nos estabas contando Un poquito Como sobre esa evolución Nosotros precisamente Tenemos por ahí Una notica Que ya les vamos a compartir A ustedes Donde mostramos un poco Cuál era la tecnología De hace dos años Contanos vos un poquito Hace dos años Cómo era No teníamos estos robots Cómo se hacía el trabajo No Realmente teníamos Una tecnología También importante Era una cámara Que hacía la televisación Digamos que Con un parecido A la T76 Solo que digamos Que con especificaciones menores Cierto Pero también hacías La investigación Y todo esto ¿Cuál es como la gran ventaja? Es que con la cámara Finalmente El operador En este caso John Freddy Debe ser muy cuidadoso En estar mirando Todos los problemas Que pueda encontrar En la red La gran ventaja Es esa El robot Hace la inspección Solito Y a una velocidad Mucho más rápida Entonces Si antes John Freddy Tenía que estar parando A mirar Acá tenemos una fisura Acá tenemos un problema En fin Eso le demoraba Mucho más la inspección Y ahora lo que hace El robot Es pasar completamente Derecho por toda la tubería Y devolverse Y ya Y ya el equipo Con el software Hace todo el diagnóstico Entonces es mucho más rápido Esa es nuestra gran ventaja Con el tema del robot León John Freddy Mil gracias por acompañarnos En Versión Beta No, a ustedes por invitarnos Y compartir estas tecnologías Que tenemos en EPM Le vamos a mostrar Precisamente Sebas Cómo era el asunto Hace dos años Se llaman los topos O así es Que nosotros los conocimos Dentro de Versión Beta Hace muchos años Bueno, muchos no Dos años Fuimos con ellos A revisar Cuál era la labor Que hacían Y esto fue lo que encontramos Y se lo mostramos aquí Nosotros trabajamos Con el diagnóstico De las redes de alcantarillado Contamos con las cámaras De inspección rápida Y las cámaras Con circuito cerrado De televisión Este equipo se llama Cámara de inspección rápida O cámara de poste Se utiliza principalmente Para dar un diagnóstico rápido Del estado de las tuberías Consta de la pérdiga Una pérdiga telescópica Aproximadamente nos da 9 metros de profundidad Y el cabezalo focal Donde se encuentra la lámpara Y la cámara en sí Ella al ingresar por la red Va haciendo un video Y tomando un registro fotográfico Ya nosotros Desde la unidad de control Que se encuentra Dentro de este camión Podemos ir visualizando Este estado de la red Y de acuerdo a eso Podemos tomar decisiones En el mantenimiento Cuando ya la tenemos situada Que sabemos que más o menos Nos va a dar Procedemos a encenderla Ya miramos más o menos El estado de la tubería Como está De la red Solamente podemos decir Que en este momento La red se encuentra limpia Sin sedimento O si fuera el caso contrario Que la red está sedimentada Y se proceda a pasar el informe Para que posteriormente Venga el carro De presión y succión El equipo de presión y succión Y la de la red Ya lo que hacemos es Ingresar la cámara Para proceder con la inspección Con el circuito de radio y televisión En esos tramos está, digamos, el número o la cédula de cada tubería porque es un número único que se llama ITIN. Entonces, con ese número venimos y ya entramos a este software, digamos, para hacer la respectiva inspección. Esta es la imagen en directo de la cámara que ya tenemos frente a la tubería y procedemos a entrar con ella. Ahí está ingresando. Giramos para ver cómo está el empalme. Estos son los posibles daños o defectos que podamos encontrar. Entonces ya lo que hacemos, por ejemplo, esa era una junta en buen estado. Entonces buscamos por junta y entonces aquí decimos, o sea, entonces hay juntas abiertas, verticales. Esa es una junta en buen estado y él ya nos da la información respectiva. Se han encontrado de todo. Desde tuberías revocadas en cucarachas, ratones, huecos, de todo. Nosotros aquí, pues en el país, Empresas Públicas, han sido de los pioneros en este proceso de diagnóstico de las redes de alcantarillado. No, ahí. La gente que es la que tiene la historia aquí, está siempre llevando. Desde ayer le venimos prometiendo hablarle sobre una prima hermana, más o menos, de la rana René. Y hoy, que es precisamente el Día de la Tierra, no podemos dejar de contarle esta noticia. ¿Cuál noticia? ¿Qué estás haciendo? No has visto Google hoy. No. Por el Día de la Tierra hicieron un duro donde Bocen es el mundo y obviamente la G y la zoo y todo eso están compuestas de animales, pero si le haces clic, entras a un test que dice, ¿qué animal eres? Entonces, yo miro aquí, un sistema complejo de glándulas, un pasatiempo. ¿Qué buscas en una pareja, un sistema complejo de glándulas, chico, a tan tierna? Y yo soy un calamar gigante. Puedes lograr lo que te propongas gracias a tu mente o tus tentáculos gigantes. ¿Está bacán o no? Aleja tus tentáculos de mí. Y yo les cuento sobre la rana y sobre las videollamadas de hace 50 años después de esta pausa. ¡Ay! Esta es la frase. Divulgar imágenes íntimas de otra persona sin sus consentimientos no es libertad de expresión, sino un delito. Lo dice la cuenta de los derechos humanos arroba declaración en Twitter y ahí se la dejamos a usted para que reflexione. Cris, vos sabías Plaza Sésamo. Claro. ¿Te acordás de la rana? Aprendí a decir arriba, abajo, derecha, izquierda, con Plaza Sésamo. ¿Y te acordás del conde contar y todo eso? Claro, cuenta lentamente y también deprisa. Bueno, no cante más porque nos demandan, por favor. Perdón. El tema con eso es que te acordás de la rana René, que en algunos lugares se llama la rana Gustavo y en otros tiene otro nombre, no sé por qué. Claro que sí. Bueno, ¿y sabes cuál tipo de rana es? ¿Una rana de peluche? Eh, no, de hecho la rana parece que existiera, está en Cosa Rica. Mira esta imagen que le tengo por acá. ¡Ay, mira! La imagen, esta es la imagen donde uno probablemente podría encontrar similitudes muy cercanas y se llama una rana de cristal. Está así llamada por la calidad translúcida o la cualidad translúcida que tiene esta rana. ¡Guau! ¿Te imaginas si uno pudiera? ¡Ay, mira! Sí, se puede. Es como una especie de desnudo natural. Puedes verle los órganos y todo. Uno tratando de hacer divulgación científica de esta niña pensando en eso. Bueno, en fin. ¿Usted lo que está viendo aquí? Un desnudo en la naturaleza. Brian Kubicki, quien es un científico inglés que está en las montañas de Cosa Rica, descubrió esta rana y dice que las diminutas ranas semitransparentes, que en el nombre científico es Yalobratusium son muy delicadas y su presencia indica que hay un equilibrio dentro del ecosistema donde permanecen. Es decir, si las ranas están presentes, quiere decir que el ecosistema donde están está estable o tiene muy buenas condiciones. ¿Qué son esos ojitos tan tiernos, Sebas? Pero no creas que hay que ir muy lejos. La verdad, en Twitter hay un experto en culebras que usted lo puede seguir como arroba culebra culebra y él dice que efectivamente en Colombia y gracias a la gran biodiversidad que nosotros tenemos es muy probable que también haya de esta especie de ranas. Eso demuestra que nosotros como suramericanos, si bien tenemos un montón de especies que no conocemos, no nos dedicamos a hacer una investigación, una divulgación científica y por eso llegan británicos, llegan y descubren lo que nosotros no hemos podido descubrir. Suele pasarnos, ya sabes, si le preguntan en la calle y tú sabes qué especie es la rana René, claro, usted dice que en versión beta se lo enseñaron y es muy fácil y a la nube atrás y un día nadie. ¿Cómo te lo aprendiste tan fácil? ¿Tú qué crees? Ay, Dios mío, no, no sé. Cris, me estaban diciendo que en arroba versión beta tv varia gente nos está escribiendo a esta hora, el programa está en directo, por si usted nos quiere echar un saludo, nos encuentra como versión beta tv en todas nuestras redes, tanto de Instagram, Facebook y Twitter. Por acá dice Juan Pérez, no me pierdo, versión beta tv, que genial ha sido siempre, gracias Juan. Cristian, ¿cómo no reconocer a lo lejos a David Mora Zulu y su reloj blanco? Arroba versión beta tv, arroba canal lunes. David Mora es un personaje que tenemos acá, muy famoso, muy reconocido por programas de humor nacionales, él, muy reconocido, en varios canales de televisión de nuestro país ha salido con el mismo intercomunicador. ¿Quiere ver un arco iris? Ya se lo mostramos en nuestra imagen del día después de esta pausa. Esta es la imagen. Nuestra foto del día es un múltiple arco iris en Nueva York, esta foto es de Adam Curtis, dicen los que saben que es porque la luz se refracta dos veces y por eso los arcos externos tienen los colores en orden invertido. ¿Cómo le parece esta belleza? Cris, ¿qué aprendimos hoy? Además de los bajos de Ruta N que conocimos del exterior del canal. ¿Aprendimos cuál es la especie de la rana René? Dígalo pues. Eh, la, no, carajo. Sin buscar. No, sin buscar, yo no me acuerdo cómo voy a acordar yo de eso. Ni siquiera la encuentro en el guión. Y, diga, diga pues. Y alobatrachium. Y alobatrachium. Y alobatrachium de anave. Esa es la actitud. Eh, bueno, no, igual le voy a seguir diciendo la rana René o la rana Gustavo. ¿Qué más aprendimos? Dependiendo del lugar del mundo donde esté. Aprendí también cómo funciona un robot. Nos vemos mañana con más actualidad y tecnología aquí en Versión Beta. Qué aprendizaje tan profundo. No, el mundo nunca para de girar. Y aunque digan que se va a acabar. Sé que tú tampoco dejarás de crear. Y es que el mundo está por inventar. Y es con Versión Beta, Beta, Beta. Y es con Versión Beta. Y es con Versión Beta, Beta, Beta. Y es con Versión Beta.